Música Aquí seguimos, Josmary Durán, Daniel Alejandro Rodríguez, ya vamos a nuestra sección de la entrevista Lo haremos con el fundador de Caminos Verdes, Alejandro Blanchard Buenas tardes Alejandro Bienvenido Alejandro Alejandro Blanchard, Caminos Verdes, todavía hay personas que no tienen Instagram, que no tienen redes sociales Entonces le vamos a explicar, Caminos Verdes en el Instagram es un boom Todo el mundo lo conoce a través de las redes sociales, van a las montañas, senderismo Conocen gran parte del estado lara que muchas personas, ni pendiente Que esos tesoros, y lo voy a decir así porque tú ves la olla, toda esa parte donde van en Caminos Verdes Y sin duda alguna te invita simplemente con ver lo que ellos hacen a ir y a conocer y a cuidar parte de nuestra tierra Alejandro, hoy en mis redes sociales preguntaba yo si a través del turismo podíamos ver una nueva economía en Venezuela ¿Tú lo ves así? Por supuesto, hay muchos países que se mantienen con menos, con mucho menos de lo que tenemos nosotros acá Lo que pasa es que bueno, tenemos que ir nosotros haciéndonos cargo de esto Y entender que en este momento es el turno del turismo en Venezuela Yo estoy seguro, totalmente seguro que el turismo ahora viene a hacer y a lograr lo que el petróleo jamás pudo Y ha despertado el venezolano, Alejandro, ¿el venezolano tiene este conocimiento de la importancia que tiene el turismo en Venezuela? Bueno, todos tenemos una referencia del turismo, pero no lo conocemos como tal dentro de la parte cultural O sea, no entendemos mucho que de repente nosotros haciendo valer nuestro espacio Pero para hacer valer nuestro espacio tenemos que cambiar mucho la mentalidad O sea, la transformación del dogma Tenemos que nosotros pues adecuar un pensamiento que nos permita a nosotros ser anfitriones Mantener nuestros espacios limpios, óptimos, con buena educación, buenos modales, principios Y de esta manera hacerlo una especie de atractivo, llamar la atención para que las personas vengan a visitarnos Esto sin duda alguna activa, bueno, la parte primordial que es la economía Pero atrás de eso hay una gran cantidad de beneficios y ventajas Sí, muchos rubros que también se activan Sí, por supuesto Nosotros hemos practicado durante mucho tiempo el ecoturismo Porque hemos llevado pues excursiones a zonas rurales Por acá, por lo menos en el estado Lara Y hemos visto como se ha beneficiado el espacio, la gente y los visitantes entre sí O sea, el visitante se beneficia del espacio y de los locales Tanto como el espacio se beneficia de los visitantes Y los locales se benefician de los visitantes también Entonces, bueno, esa es la naturaleza del ecoturismo como tal Ahora nosotros entendemos que el turismo es como que el relevo del fuerte económico El recurso económico que nosotros debemos aprovechar acá en Venezuela Y bueno, estamos dándole un impulso bastante importante a eso Más que por la parte económica también entendiendo Que es porque es lo que nos lleva a nosotros a esa transformación de pensamiento A cambiar la mentalidad Y bueno, nosotros para que tengamos un país y una nación y un pueblo mejor Pues tenemos que tener mejores personas Y a través del turismo podemos lograr ese fenómeno Alejandro, decías hace minutos que tenemos que entender que este es el turno del turismo ¿Por qué para ti es el turno del turismo? Porque hay muchas cosas y muchos recursos en Venezuela A las cuales nosotros, bueno, hemos vivido más de 100 años De la explotación de los fósiles no renovables El petróleo, cualquier otra que comprenda la minería Pero esas son cosas finitas, se acaban En cambio, el turismo puede perdurar para siempre Y es sustentable y sostenible Dentro de su naturaleza, ¿no? Pero para eso, bueno, tenemos que nosotros comenzar a hacer un trabajo Hay llamados que yo le hago a los operadores de turismo nacional Que se activen y que puedan mantener activos y óptimos sus servicios Para que puedan crecer dentro del medio Dentro de su carrera turística Porque el día que este país vuelva a tener la potencia Que tiene, van a venir los grandes de afuera a comernos Van a venir los grandes con sus millones y millones de dólares A establecer sus sistemas y agencias hoteleras Y a traer otra vez como lo fue en los años 50 Atrayendo a todos para acá Acuérdense ahí, las grandes cámaras hoteleras Que estaban en Venezuela O sea, la España, la Hilton El Marriott Muchas de ellas Pero esos son grandes, grandes y grandes compañías Nosotros ahorita tenemos una brecha que podemos aprovechar Como empresas PyME Este, agente itinerante La gente de los locales Que tenemos que aprovechar esta brecha Para nosotros Pues, es que la palabra explotar no me gusta Para que nosotros aprovechemos Vaga la redundancia Este, bueno Todos estos recursos que tenemos nosotros acá Entonces El turismo, ¿por qué viene a ser? Y por qué es el turno Y por qué es el momento ahora Que, como se los expliqué hace rato O sea, hay países que se mantienen con menos Con menos lo que nosotros tenemos Hay países que se mantienen con un solo de nuestros calles Y aquí sobran Sobran atractivos turísticos O sea, la naturaleza acá es demasiado bondadosa Los espacios Aquí nos abunda el agua Este, bueno En ríos Buena condición En lagos, en mares Este, mira Nosotros aquí tenemos un pedazo de todo el planeta Y si quieres frío hay frío Si quieres calor hay calor O sea, es muy bueno este ambiente que tenemos Sí, ahí hay gente que dice Mira, si tú quieres disfrutar de los desiertos No sé, que te puedes ir a los desiertos Ya, no sé De los Emiratos O te puedes ir O si quieres una playa Te puedes ir para Cancún O si puedes ir para Si quieres una torre de Berester Tienes que ir para allá Para Suiza La cosa Si quieres todo junto Si quieres todo junto te vas para Venezuela Que ya está todo O sea, tenemos ya Tenemos todo Tenemos todo Entonces nosotros ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos impulsando Impulsando el valor Y este Y también mostrando De la manera en que nosotros Nos podemos aprovechar de esto Alejandro, pero no es un trabajo De un día para otro No Esto toma un tiempo Toma un tiempo Pero Mira Hay que comenzar Hay que comenzar Yo dentro de mi organización Que es Caminos Verdes Hice una división aparte Para trabajar lo que es turismo Porque Caminos Verdes es excursión Es excursión Es senderismo Es esas cosas No, el turismo implica muchos términos más Porque tiene que implicar Que unas personas viajen De un sitio a otro Pero noten Que se establezcan un tiempo Terminado ahí Uno, dos, tres días Mes Todo eso Entonces nosotros Bueno Ya nos estamos involucrando Con la parte turística Como tal Y bueno Hicimos una especie De división Que se llama Tour Caminos Verdes Donde estamos mostrando a Venezuela Y sobre todo En una época Tan sensible Y llena de despedidas Estamos Brindándole Este apoyo Emocional a las personas Para que se puedan Hacer un buen plan Para despedirse de Venezuela De la manera correcta Porque O sea Hay mucha gente Que se está despidiendo Hay muchos que tampoco se van a ir Cuando Epa Nos ha pasado mucho Claro Nos ha pasado mucho Hay gente que nos acompañan Y están pegados a nosotros Y dicen Epa Estoy pegado a ustedes Porque De esta manera Estoy logrando Quedarme en Venezuela Claro Es otra Venezuela La que estamos viviendo Sí, por supuesto Así es Alejandro Más adelante Vamos a hablar un poco Sobre lo que haces En Camino Verde Con ese ecoturismo Y también con el Como podemos decir El apartado que hiciste ahora Para también conocer A parte de Venezuela Alejandro Blanchard Fundador de Caminos Verde Nos acompaña en Diálogo Abierto A través de Somos93.5 FM Y Somos Televisión Que abrigaban en sus corazones Inspirándote a bellas canciones Que causaban dulce calor ¡Carricán! ¡Files! Que en aquellas noches Cantaban poemas Mi amor A las novias Con dulce ilusión Que abrigaban en sus corazones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!